¡Hola! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo este vídeo y vamos a empezar. Son productos terminados y en esta ocasión he elegido unos cuantos porque la bolsa estaba bastante llena. Llevo ya como un mes y medio sin grabar un producto terminado. Así que he elegido los productos de cuidado corporal y cuidado capilar. Sí, creo que sí, en esta ocasión. Así que bueno, os enseño las cositas. Bueno, de cuidado capilar he gastado cuatro productos y voy a ir hablando de ellos. En primer lugar, la laca Neji. Realmente la hemos terminado en casa, ¿vale? Porque bueno, esta laca, yo tengo las mías normalmente en el cajón guardado, pero esta laca siempre está en el cuarto de baño. A ver, ¿qué os voy a comentar de esta laca? Es súper barata, deja muy buena fijación en el pelo. Eso sí, para mi gusto lo apelmaza. Pero es cierto que yo sobre todo lo he utilizado en recogidos. Cuando en esta feria me he vestido de flamenca, pues he cogido y me he fijado el cabello con esta laca. Porque la verdad que con otras, pues no me fija tan bien como con esta, ¿no? Entonces eso. Esta trae 400ml, es la típica que podéis encontrar en casi todos los sitios. Creo que en Mercadona es donde nosotros solemos comprarlo. Y no creo que su precio supere más de 3€, no sabría deciros, porque hace ya un montón de tiempo que yo no voy a comprarlo. El olor, pues el olor típico olor de laca antigua, de típico olor abuela, ¿no? A mí me recuerda eso. Y bueno, pues nosotros hemos repetido, tenemos otra en el cuarto de baño. Siempre vamos repitiendo, bueno, en la típica laca que no es que te dure un mes o un par de semanas, sino que dura bastante porque la vamos utilizando de vez en cuando y listo. Hemos terminado este shampoo de acabado liso y sedoso de la marca Light 7. Es una marca que yo solamente la he encontrado en Alcampo. Yo sobre todo empecé utilizando lo que era el protector del cabello, que todavía lo tengo. Y bueno, más que nada fue porque un día o una noche buscando por YouTube, por Google y eso, pues encontré el protector del calor sin silicona y demás. Así decían que era muy bueno, o estaba bastante bien para el precio que tenía. Así que bueno, yo lo compré solamente en Alcampo. Como ya he dicho, aquí en Málaga, Alcampo solamente está en Marbella, en el centro comercial La Cañada. Y bueno, cuando he ido, pues sí es cierto que me he ido trayendo un par de cositas. Luego de probar el protector, utilicé también el shampoo y la verdad que el shampoo también me gustó. Así que he ido repitiendo. Este trae aceite de aguacate, entonces supuestamente también lo que hace es hidratar. Pero a raíz de haber utilizado el de Cosmeticalia, me quedo con el de Cosmeticalia. Porque este trae 750ml y creo que me costaba... Que no sé si me costaba 6 o 7€ con el protector, que realmente va bien. Pero el de Cosmeticalia vale 1 litro, 7€ y me va mucho mejor. El pelo sobre todo me aguanta más. No me da, no me crea grasilla en lo que es el cuero cabelludo. Ni me apelmaza el pelo. Este pues a lo mejor me dura el pelo un día y medio, casi llegando a dos días bien. Y el otro me puede llegar perfectamente 3 días, 3 días y medio el pelo limpio. Entonces, por eso mismo. Así que de momento no voy a repetir, aunque no dudaría en volver a rescatar este shampoo, esta marca. Porque no me ha ido nada mal. Y también deciros que tengo entendido que el shampoo tampoco lleva silicona. Aunque yo veo aquí... Bueno, aunque yo había leído y escuchado que los ingredientes que terminen en cone o one son silicona. Lo que pasa es que yo tampoco, como os dije yo una vez, no os miro eso tampoco. Pero aquí sí pone que una que termina en one. Pero es uno de los últimos ingredientes. Tiene sulfatos también, ¿vale? Eso sí lo tiene. Pero bueno, ¿qué es lo que os digo? Yo sobre todo fue por el protesto del calor, que lo sigo utilizando y me va bastante bien. Y este era el que protege y repara cabello seco, pero con tendencia a encresparse. Aquí en Málaga pues normal que se nos encrespe el pelo. Así que bueno. Lo dicho. Otra cosa que he determinado y que me ha dado mucha pena es el acondicionador sin aclaro de la marca previa. Su precio ronda 1.16-1.17 euros aproximadamente. No llega a 20. Y bueno, se puede comprar en grupo decoy. Os comento que para mí es el mejor acondicionador sin aclarado. Es como el tercero que utilizo y que gasto. Me encanta, me dura mucho. La verdad que sí que cuesta 17 euros. Pero este me ha podido durar 6 o 7 meses perfectamente. Entonces, relación calidad-precio tampoco lo veo nada caro. Normalmente, bueno, viene como bifásico, ¿no? Viene una parte, dos partes, dos componentes. Se mueve, se agita y te lo aplicas con el pelo humedecido. Desenreda perfectamente el cabello. Me encanta porque no me apelmazza nada. No me da nada de grasa. No me impide que el pelo tenga caída. Está muy, muy, muy bien. Bueno, además es de los... Además está indicado para cabellos deshidratados y debilitados. Así que bueno, por eso pues esto es lo que recomiendo. Ya sabéis que he hablado bastantes veces de él. Y sigo pensando lo mismo. Había utilizado un montón de acondicionadores sin aclarado. Porque yo tengo el cabello que se enreda muchísimo por esta parte de aquí abajo. Y siempre estoy con tirones y demás, aunque utilice el Tangle Teaser. Pero necesitaba algún producto que acondicionara bien y me dejara el pelo sin enredos. Así que bueno, pues a raíz de utilizar este, mi vida cambió. Y nada, lo dicho que sin duda es un buen, buenísimo. Luego lo último que he terminado también del cabello. Que realmente lo compaginaba con el anterior acondicionador sin aclarado. El Uniwan. Uniwan que bueno, yo lo compré hace un montón de tiempo. Lo tuve guardado un montón de tiempo. Y luego pues lo saqué. Un día que terminé uno de los productos de Leofitem. Pues saqué este para probarlo. Pues real, a ver. Bueno, este producto se hizo muy muy famoso. De repente todo el mundo utilizó Uniwan. Es el 10 efectos reales en el cabello. Lo que hace es desenredar el cabello, evitar crepamiento, protege del calor, da brillo, repara las puntas. También de los filtros solares. Alarga el peinado. Bueno, alarga el peinado. Que alarga, que da fijación al peinado. Que alisa, que no sé qué. Bueno, un montón de cosas. Yo os puedo comentar que me esperaba más de él. La verdad. No sé, yo me esperaba más de él. El olor. Dependiendo a qué persona le puede desagradar un poco. Porque es olor fuerte. Pero ahora han sacado una edición que es con olor a coco. Yo no lo he probado, ni he olido, ni sé si es igual o no. Pues eso sí, os puede agradar más. El olor es fuertecito. Es lo que os digo. Yo normalmente pues lo esparcía. Esparcía un poquito por el pelo. De medios a puntas siempre. Y ya está. Luego se pillaba bien. Lo bueno que he tenido que dejar. Bueno, que he tenido no. Que he podido dejar de lado un poquito el protector del calor. Y no tener que echar tantos productos al cabello. Porque con este producto yo también lo llevaba, lo aplicaba. Este producto se tiene que utilizar con el pelo, el cabello mojado, húmedo. Y ahora he comprado el de Salon Heat. Porque, bueno, quise probarlo. También había escuchado buenos comentarios de él. Me costó 8,95 en Primor. Y todavía no lo he utilizado. Así que, bueno, lo compré anoche. Ayer tarde, pues... No lo sé. No sabría deciros todavía. Pero algo que me ha gustado del otro es que también se puede utilizar con el cabello seco. Así que, os comentaré y ya lo probaré. Iré mirando y ya, pues, en próximos productos terminados, en favoritos o en algo, podría comentar. A ver cómo va. Y os lo voy a enseñar de todos modos porque a lo mejor me vais a preguntar cuál es. Es este. Trae lo mismo, ¿vale? Trae lo mismo de cantidad. Y el UniOne, antes estaba, rondaba los 14, 15 euros. Pero ahora lo he llegado a ver a 10, 10,95. Así que, bueno, de momento, pues, está bastante bien. Aunque pone que solamente es de venta exclusiva para peluquería, en peluquería. Yo, la verdad, que lo he visto ya en varios sitios, en varias páginas online. Así que, sin problema. Yo os lo recomiendo. No está nada mal. Pero tampoco queráis obtener unos beneficios increíbles. Porque no. El cabello no lo repara. Te da un poquito de brillo. Te da ese acabado sin encrespamiento. Te evita que la humedad también lo afecte. Pero las puntas, tus puntas siguen siendo iguales. Utilizándolas, que sin utilizarlo. Sigue siendo iguales, ¿vale? Que en eso no penséis que lo vais a aplicar y... ¡Oh! ¿Qué punta más bonita? No me tengo que cortar el pelo. No. Sigue siendo lo mismo. No repara. Para mi gusto. Bueno, ahora os voy a enseñar cuatro geles. Y es que parece que en mi casa gastamos más geles que nadie. Y bueno, dos de la marca de la toja. Sabéis que hice... Bueno, de este en concreto. Hice una colaboración con ellos. Me lo enviaron. Bueno, colaboración. Me enviaron el producto a la marca para probarlo. Y me encantó. Este es el de gel más bodymeer de aguacate. Yo este producto todavía no lo he visto en las tiendas. No lo... Aunque realmente en Carrefour no lo he visto... No me he parado a mirar. Sí, estaba el de bodymeer también incluido. Pero sí había visto lo normal. Es de gel crema de ducha. Entonces, pues al gastar este, que nos encantó en casa. Pues compré este de aloe vera con sales minerales. Su precio me costó 1,25 en Primor. Pero he visto gran variedad de diferencias de precios. En Primor lo he visto 1,25. Que ayer, por ejemplo, compré otro. En Bodybell lo he visto 1,45. En Carrefour lo he visto 1,70. En Mercadona 1,75. Más o menos. Entonces, me quedé con Primor. Básicamente. Y nada. Comentaros que me encanta. Que me encanta el aroma. Bueno, el aroma del aguacate es increíble. Huele increíblemente bien. Pero el de aloe vera tampoco se queda atrás. También huele muy bien. El de aloe vera para mi gusto huele como más al impito. ¿Vale? El de aguacate tiene ya su perfume en concreto. Digamos. Piel ultra hidratada y piel ultra suave. Trae 550 ml. Los dos. Y nada. Lo que os he dicho. Ayer compré otro de aloe vera. Y de momento muy muy contenta. Me encantan estos geles. Y... Estoy contenta. Estante contenta con él. Aunque os tengo que decir que no noté mucha diferencia. De este que trae gel más el Bodymeel. A este que trae el gel solamente. Para mi gusto. Hidratan un montón los dos. Y... Bueno. Lo he dicho. Que estoy muy muy contenta. Tanto yo como los componentes de mi casa. Así que... Nada. Que genial. Y otro que hemos terminado es este de la marca Oriflame. Y es que, bueno, teníamos una... Bueno, tenemos una vecina que es de Oriflame. Entonces compramos este del Taj Mahal. Que su olor... Yo me lo esperaba mejor. Pero huele muy bien. ¿Vale? Sí, pero... No me he terminado. Tengo, por ejemplo, otro que es un gel de foliante. Con partículitas y eso. Que creo que era de sandía. Y es que huele como nadie. Huele muy bien. Todavía no lo hemos terminado. Porque lo vamos utilizando de muy bien cuando. No nos... No nos gusta terminar las cosas. Que nos encantan. Y... Bueno, las cosas que no nos gustan intentamos terminarlas rápido. Creo que los geles salían por 3,50. Y este trae 250 mililitros. Para mi gusto son caros. Y este en concreto a mí me resecaba la piel. Entonces no vamos a repetir. Si repito... Si repito, repetiría con el gel de foliante. Que ya os enseñaré cuando lo termine. Pero con este no... Yo por lo menos no repito. La verdad que no. Y otro que sí repetiría... De aquí al infinito y más allá. Es el Joey Float de Rituals. Que es el gel espumoso de año. Este, bueno, trae rosa india. Y aceite dulce de almendras. Increíble. Increíble. Creo que he gastado ya como 5 tarros. Es que el olor... De verdad... Increíble. Si os gusta ducharos con algo tan agradable... Hacedlo con este. Y a probarlo a la tienda. Porque ya sabéis que en Rituals las chicas son súper amables. Y bueno... Te prueban todo. El foliante y todo. Así que... Que yo lo recomendaría 100%. Porque es magnífico. De verdad. Increíblemente muy bien. Bueno. Me encanta. No me reseca la piel. El aroma que me deja. Porque este sí se queda en la piel. Se queda muy muy bien. Su precio es lo malo. Que sale normalmente 7,90. Algunas veces en promociones lo ponen a 3,90. Aunque en esta última me han chivado de que no la han puesto. Han puesto todos. Menos la línea de Joggy Flow. Me imagino que es como se venderá tanto. Pues... Pues no. Han puesto los demás. Realmente me gustan todos. Porque están muy bien todos. Pero es que el Joggy Flow es el que más me gusta. Y el que yo repetiría... Todas las veces. De todos modos tengo ya unos de repuesto. Porque me los regalaron para mi cumpleaños. Así que bueno. Me lo utilizaré ese. Pero el siguiente me tengo que comprar otro. Porque es algo básico. Que tiene que estar siempre en mi ducha. A mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y trae 200 mililitros. ¿Vale? Increíblemente bueno. Agradable de ducharse. Y... Pues lo recomiendo. Recomiendo muchísimo. Y ahora os estoy imaginando a todas en casa decir... Tengo que ir a ritual. Tengo que ir a ritual. Bueno. Otra cosita de ritual. Que ya vamos a pasar a... A cremas del cuerpo y demás. Pues es esto. Bueno. Que está en una bolsita. Porque está un poco pringoso. Y esto es una crema... Crema rica y nutritiva para el cuerpo. Bueno. Os comento. Que a ver. Está muy bien. A mí me hidrata bastante. Sobre todo el olor. Porque también es de la... De la línea... Esta roja. Creo que de Jogi Flo. A mí es que me lo regalaron. En un pack. Me lo regaló Mia Makeup. O sea ya a tiempo. Y es el Honey Touch. Trae rosas de... Rosas India. Y... Honey Himalaya. Honey no me acuerdo lo que es. Pero bueno. Y nada. Esto. Pero. El otro día cuando fui a verla. Se ha quedado como especie de una pasta. Extraña. Y bueno. Ya también comprendo que es que hace tiempo. ¿Vale? Ya. Y. Es una pasta. No sé. Y yo no me... No me fío de... Ahí la veis. ¿Vale? No me fío de utilizarlo. El olor es bueno. ¿Vale? Pero la pasta ya no me resulta tan agradable. Pero también pienso que va a ser súper plastosa. Y por eso pues no lo voy a utilizar más. Si os soy sincera. Si... Si es un regalo genial. Si os queréis dar un capricho genial. Pero... Yo la verdad que compraría mejor el gel espumoso antes que el body mill. Para mi forma de ver. De ver. Si. De ver. Si no. Por ejemplo. También estoy utilizando el esfoliante de pies también de la misma gama. Increíble. He utilizado también el esfoliante corporal de la misma gama. El body mill corporal. La crema corporal no es lo que más me ha llamado la atención. Que vamos a hacerle. Así que bueno. Pues eso. Que como regalo está genial. Pero para comprármelo yo no creo que lo comprara. Luego otra cosita que mi madre ha terminado. Es esta crema de manos de la marca BOM. Bueno esta tiene ya un montón de tiempo. Porque yo en su día fui distribuidora. Entonces lo típico. Te regalan más cositas. Piden muchas más cosas. Y entonces llegas a tener una caja entera de cosas sin abrir. Entonces pues fuimos a... Y hemos ido gastando y gastando y gastando. Y ahora van saliendo cosas de BOM que a lo mejor están retiradas de la mente. Imaginaros. Pero que nosotros pues seguimos. Aunque BOM. Aunque retire las cosas de la venta. Lo que normalmente antes de retirarlas cambian el formato. Y cambian la imagen. Así que bueno. Pues yo os lo enseño. Nada. Las cremas de manos de BOM siempre han sido buenas. Aunque a mi madre le encanta la de Neutrogena. Así que... No tengo mucho más que contaros. No sé ni su precio. No sé si está disponible o no. Y... Esta. Otra cosa que hemos terminado. Este horrible desodorante de la marca Mercadona. Deli Plus. Es el desodorante sin sales de aluminio. Sin alcohol. Y creo que su precio no supera los 2 euros. Creo que unos 60. O unos 70. Como se nota que no voy a comprar. ¿Verdad? Ya lo sé. Bueno. Pues... No es antitranspirable. Algo bueno. Realmente. Porque no es antitranspirable. Que no me sale la palabra. Pero si queréis que vuestro desodorante os acompañe por el resto del día. No lo compréis. Yo soy una persona que apenas sudo. No soy apenas calurosa. Exceptuando por ejemplo cuando me meto en este zulo a grabar. Y tengo que tener ventilador aquí en los pies. Porque me muero. Y sobre todo con el pelo. El pelo es lo que más calor me da a mí. Pero bueno. No soy una persona calurosa. No suelo sudar en exceso ni nada. La verdad que no. En eso soy medio afortunada. Y yo os comento que no me... No me ha gustado. Pero a ninguno. A ninguno. No. No. Es que no. No nos acompaña nada. A mí es que no me duraba ni 5 horas. Y no es normal. Porque hablando claro. Una no suele oler a sudor. Ni suele oler mal. Bueno. A ver. Sudor. De este sudor típico del autobús. Que alguien entre y te mares. No. Así no iba yo. ¿Vale? Ni en el metro. Ni en nada. Es ese sudorcito. Ese olor que ya tú dices. Me está fallando. Me está fallando. Y no me gusta. No me gusta. Nada. No voy a repetir con él. No vamos a repetir con él nadie. Nadie en esta casa. Y bueno. Era por probar. A ver. Los productos de mercado no son bastante buenos. Pero lo que es el desodorante. Si quieres ir cada 4 horas aplicándote desodorante. Libre quedas. Pero yo no. Además es que por ejemplo. Yo me suelo duchar por la noche. Me duchaba por la noche. Y por la mañana. Me levantaba. Ya no olía. Bien. No. No me gustaba el olor. Y mirad que yo tampoco soy calurosa. Durmiendo. Que yo me he levantado con la sábana por encima. Que es que por eso. Así que no me gusta. No me gusta nada. Os he explicado bastante amplitud en el tema. Y no me gusta. No. No repetiré. Para nada. No. No. Además. En concreto. Los desodorantes de Mercadona. No me gustan ninguno. Ahora estoy utilizando uno que vino en una Glossy Box. Y ese es que me encanta. Porque me aguanto un montón. Y me dura muchísimo. Al igual que el Sanex. El de sin aluminio. El del taponcito verde. Ahora mismo tampoco. Tampoco este verano. Tampoco está acompañando. Yo no lo sé por qué. Pero tampoco. Así que. Sin aluminio y eso. Pero si no te aguantas ni cuatro horas. Pues no sé. No sé qué podemos hacer. ¿No? Y por último. Ya os voy a enseñar el monogotas de coco. Que realmente queda un poquitín. Queda un dedito. Ahora lo utilizaré para ambientar en la habitación o algo. Y bueno. Su precio creo que son 3,80. No está nada mal. Pero para oler bien. A mí me gusta más el de Yves Rocher. Que fue el que me compré. Y creo que. Bueno. Me salió por 5 o 6 euros. A ver. Es algo más caro. Pero a mí me gusta más. Porque me aguanta más en el cuerpo. ¿Vale? En la piel. Así que. Si tengo que. Si alguna vez se me gasta. Y no me quiero gastar 6 euros en Yves Rocher. O no tengo el descuento. Porque creo que el de Yves Rocher ya cuesta 7,95. Pero yo tenía un descuento. Pero yo tenía un descuento del 20%. Pues si iré a Mercadona me lo compraría. Pero de momento teniendo el de Yves Rocher. No lo repetiré. ¿Vale? Bueno. Hasta aquí ha sido todo. Espero que haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un besito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.